Un gusto saludarlos desde Paraguay, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, gracias a la CAF por la organización de la Conferencia de Finanzas y Gobernanza del Agua en América Latina y el Caribe hacia Dakar 2022. Un gusto realmente saludarlos. El tema, el componente agua potable y saneamiento es parte de nuestra área de responsabilidad en el Ministerio de Obras Públicas en Paraguay. Y nuestros principales desafíos en el país en esta materia tienen que ver justamente con conseguir una gobernanza adecuada del sector donde intervienen tanto instituciones públicas como cerca de 5.500 prestadoras aguateras comunitarias. Queremos incrementar la cobertura en redes en materia de alcantarillado sanitario y tratamiento de efluentes y también lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua existentes en el país. Mejorar la calidad y la continuidad en el servicio mediante la asociación de prestadores para lograr una mayor economía de escala. Necesitamos disponer de recursos financieros para lograr estos objetivos y los diseños de obras de agua y saneamiento ejecutados comprenden estructuras robustas con la finalidad de responder al cambio climático también. ¿Cuáles son los planes y acciones que lleva a cabo Paraguay para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible número 6? Ejecución de los programas de saneamiento que ya cuentan con financiamiento. Hemos logrado unos cuantos. Obtener recursos, sea por vía de préstamos de organismos multilaterales y o participación privada, utilizando las diferentes leyes que tenemos en el país para eso, para alcanzar los objetivos del 2030 conforme a la planificación que tenemos en proceso. Hemos conformado la Comisión Nacional ODS en la cual rendimos cuenta de los avances alcanzados en este sector y queremos concluir el año 2022 también ya con un Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento incorporando los criterios que respondan a los objetivos de desarrollo sostenible. Un cordial saludo a todos los participantes. Éxitos en todas sus gestiones.